Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Maduro detuvo a un quinto activista del partido de la opositora María Corina Machado. El Movimiento 20 Venezuela denunció que Joey Villamizar fue detenido injustamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. 20 Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado, denunció este martes que agentes del régimen chavista de Nicolás Maduro detuvieron a Joey Villamizar, su coordinador en una localidad del estado de Aragua, quien sería el quinto partidario de esta dirigente política que es arrestado en menos de dos meses. La formación, según explicó Enex, tuvo constancia de que fue detenido por oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia un día después de haber alertado de la supuesta desaparición del opositor, cuyo paradero aseguran desconocían desde lunes. El partido, que dijo mantenerse a la espera de su presentación en tribunales, hizo un llamado al debido proceso y al respeto de los derechos fundamentales de Villamizar, coordinador político en el municipio. Hasta el momento, la justicia venezolana no ha publicado información sobre el caso. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El pasado 12 de marzo, el gobierno de Venezuela anunció el cierre del espacio aéreo nacional a los aviones argentinos. Esto en respuesta a la incautación de una aeronave venezolana que fue retenida desde 2022. En febrero, el ejecutivo de Javier Milei entregó este avión a Estados Unidos, que pidió el aparato alegando que servía para llevar a cabo operaciones encubiertas de agentes venezolanos e iraníes en América Latina. Vamos a conectar con Alejandro Corbacho, el exdirector del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad en Argentina. Bienvenido a France24. Quería preguntarle en qué pruebas se basa a Estados Unidos para afirmar que el avión servía para operaciones encubiertas en América Latina. Bueno, buenos días a todos. Gracias por llamar. Las pruebas son... En realidad, planteemos que el avión venía de un derrotero... Había sido rechazado para aterrizar y cargar combustible en Montevideo. Fue rechazado para aterrizar y cargar combustible en Paraguay. Finalmente, obviamente, el gobierno argentino de ese momento, del año 2022, autorizó que aterrizara. El avión, el argumento es que el avión presentaba un derrotero sospechoso en sus viajes, digamos, visitaba lugares con cargas que no estaban muy... O sea, visitaba puntos que no eran... No había como lógica. No se encontraba una lógica. Es decir, es un vuelo comercial que lleva carga para algo, sino que iba a centros donde están siendo observados, no solo por los Estados Unidos, sino también por los propios países, donde hay gran actividad de narcotráfico y a esto se les suma actos de terrorismo. Eso es un tema. El otro tema, uno, los pilotos iraníes que viajaban, en el vuelo había 19 tripulantes. Este otro punto también levantaba sospechas. Estoy hablando de las sospechas, ¿no? De los cargos iniciales, de los cuales cinco tripulantes iraníes, todos tenían, principalmente uno, fuertes contactos, o había tenido o era miembro de la Guardia Revolucionaria Iraní, particularmente un grupo paramilitar que era parte de esta Guardia Revolucionaria Iraní. En el caso argentino, nosotros, el país tiene una disputa con Irán, acusando a miembros del gobierno de Irán haber sido los creadores intelectuales de los atentados de la Embajada de Israel y de, en 1992, y la voladura de la Mutual Israelí en la Ciudad de Buenos Aires en 1994. Quería preguntarle, en la práctica, qué tipo de consecuencias tiene esta nueva tensión entre Argentina y Venezuela. Mire, en la práctica, desde el punto de vista comercial, alarga el vuelo, los vuelos argentinos se han desviado, esto afecta a los vuelos que se dirigen a Punta Cana, en Santo Domingo, a Miami o a Nueva York. Entonces, deben desviar, la ruta más directa era atravesando el espacio venezolano, ahora hacen un trazado, un desvío un poco mayor, digamos, por Guyana, por la región de Esquivo, entonces demora unas horas más. Eso sería, y esto aumentaría el costo de los pasajes. Este sería el tema comercial, la Argentina ha respondido diciendo que Venezuela viola los acuerdos aerocomerciales y ha hecho una presentación ante la Organización Internacional de Aviación Civil, que depende de las Naciones Unidas. Eso sería lo que pasa en términos prácticos. En términos políticos se transparenta la falta de relación y el conflicto y el desprecio mutuo del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Javier Millet. En el gobierno argentino, digamos, el gobierno de Javier Millet no invitó a ningún funcionario venezolano a la asunción de su cargo. Tuvo siempre epítetos muy fuertes en contra del gobierno de Venezuela y de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro también respondió fuertemente a esos insultos. Entonces la relación estaba rota, sobre todo también porque la Argentina no ha nombrado embajador en Venezuela en este momento, y Venezuela y Cuba eran unos destinos que tenían gran cantidad de funcionarios diplomáticos argentinos, que también el gobierno actual considera en exceso para el grado de intercambio que tenemos. Esto entonces ha transparentado, digamos, el gobierno de Venezuela, que acusa de un acto pirático, la confiscación del avión y la entrega a los Estados Unidos. Los tripulantes venezolanos e iraníes fueron puestos en libertad y el juez aquí dijo que hay falta de mérito para esto, y entonces no los podía retener más tiempo y volvieron a sus países. Por tanto, con esto que nos está comentando, podemos entender que no se habría dado este episodio si no hubiera llegado Javier Milei al poder, porque parece que este avión, como decíamos, está retenido desde 2022. Con el anterior gobierno no había caso. Exactamente. El gobierno anterior, bueno, tiene un problema ahí. El gobierno anterior tiene una vicepresidenta que está acusada de encubrimiento de los actores intelectuales del atentado de la AMIA en particular, que llevó también, usted, el sonado caso del suicidio del fiscal general que le iba a acusar que se suicidó el día antes de que presentara públicamente ante el Congreso los elementos de investigación, las conclusiones, y que llegó luego de la investigación de la relación entre el gobierno argentino y el acuerdo este entre Irán y Argentina, y bajo la presidencia en ese momento era de Cristina Kirchner. Así que sí, esto no hubiera ocurrido si no se entregaba el avión a los Estados Unidos. El gobierno argentino, durante la campaña, también recordemos que el año pasado estuvimos en campaña electoral, por un lado no quería estar mal con Estados Unidos, poníamos fuertes negociaciones con el Fondo Monetario, y por otro lado el gobierno argentino pasado se identificaba fuertemente con el socialismo de Venezuela, Cuba y Nicaragua e Irán, entonces jugaron a dos puntas. Ahora ganó Milley, Maduro lo llamó error de la historia para América Latina, y Milley lo llamó socialista empobrecedor. Así que esto es lo que ha disparado este evento. Claro, y ya para terminar, quería preguntarle si ya se ha pronunciado Estados Unidos al respecto o si va a dar algún tipo de datos sobre la investigación que van a hacer con el avión. Bueno, el avión es interesante, porque el avión está investigado por la justicia de Miami. O sea, hay una fiscal en este momento que se hace cargo de la investigación. O sea, a ver, la justicia de los Estados Unidos se hace cargo de la investigación. Esto es a partir de la entrega del avión. Sí, me imagino que habrá información, sí. Bueno, Alejandro... Más adelante, por ahora no hay nada. Claro. Esto es muy reciente. Tendremos que esperar entonces a lo que diga la justicia estadounidense. Alejandro Corbacho. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.